Flor Ventura, que hace la concedida. Ahora a ver qué sigue. Flor Ventura, que hace la concedida, que hace la concedida, que hace la concedida. Flor Ventura, que hace la concedida, que hace la concedida, que hace la concedida, que hace la concedida. Flor Ventura, que hace la concedida. Flor Ventura, que hace la concedida. 1, 2, 3, 2 Oye, ¿qué te da? ¡Felic! ¡Vamos! ¡Vamos! La reina que estaba cocinando ¡Qué bien! Que tenía hambre ¡No! Me lo voy a hacer La vaca es la de agua ¡Okey! Lo que diga en los ojos ¡Esperson! ¡Fuá! 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 ¡Fuá!